Vámonos a ver la carne fresca. Me voy a empezar a quitar mi ropa. Ahí, ahí, miren esa carne, qué linda, es de cerdo. Las maravillas que me gustan en Jucatán. O sea, 100% artesanales. O sea, vos de venir a ver luego unas apargatitas que hagan juego conmigo. Hay hasta morgaditas. Qué belleza, voy a ver aquí. Miren esa reina. Si no podemos, miren. 100% jucatecas. Todo el trabajo es artesanal, hecho a mano. O sea, vengo, vamos a desayunar primero. No veo a Alexis por ningún lado. Me citó a las 9 y media. Bueno, que llega la tradicional del oasis. Vamos a tomarnos una soda, una deliciosa soda. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Dame una cerveza de raíz. Chisca, mediana o grande? Mediana. Ay, qué rico. Qué pedo, qué pedo. Ay, más vale tarde que nunca. Buenos días. Buenos días, buenos días. Perdón, perdón, es que traigo una cruda mortal. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, bebé? Ya me estás chupando. Se supone que me invité a desayunar por el Día de la Madre. Felicitame, coño. No es Día de la Madre. Felicidades. Pero el Día de la Madre es todos los días. Están celebrando eso. No, pero es que el Día de las Madres es todos los días. No es un día particular, ¿sí o no? ¿Sí o no? Está muy bonito tu infil. A ver, ¿qué vas a hacer? Me lo regalaron. ¿Quién te lo regaló? Allí en Joctuna. Condimentos cantaneadas. Angelito Amay, Angelito Amay. Amay, Celito. ¿Cerveta? 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 ¿Qué onda? A ver, vamos a ver. ¿Pero qué es? ¿Qué es, señorita? ¿Cerveta? ¿Cerveta? ¿Está listo? 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 Está fuerte, ¿ah? Está fuerte, ¿ah? ¿Sí me gustó? ¡Aprobado! Miren, señores, esto se llama Toxel. Este es un frijol blanco de Yucatán que se prepara con pepita molida, que es de la semilla de la calabaza. Y así, tostada y molida. Con cebollina. Cebollina igual es una hierbita así larga que se da aquí en Yucatán. Y está delicioso para hacer volcanes. Los volcanes son mis favoritos deliciosos. Y eso se llama arepas. Esta es salada. Es masa con manteca, ¿verdad? Y sal. Y esta es la dulce, que es con azúcar. Y esta es la tortilla para panucho, que se llena con frijol adentro y se fríe. El frijol del panucho no va afuera, va adentro. Grábenselo, por favor. ¡Alexis! Yo voy a querer dos taquitos aquí de la taquería La Tía. Puesto número uno. La ruta de la garnacha tiene su emblema ahí. Lo mejor de la cochinita es que la puedes pedir solo carne mojadita, seca o surtida. Lo mejor de la cochinita es comerla crudo. No, no. Lo mejor de la cochinita es comerla los domingos. Puedes comerla todos los días, pero el domingo no sé por qué se disfruta más. Es que está crudo uno. No, yo no soy cruda nunca y lo disfruto mucho. Por favor. Eso es tradicional aquí en Yucatán los domingos. Vengan aquí a Mérida, vengan a la tía, a la taquería La Tía. Esa belleza tiene pedacito de cuerito, la carne negra hace riquísima. Vean, grasita, poquita, porque el sabor ahí se está. Y se pone así con un chilito en polvo. Ok. Aquí tenemos una cebollita con su habanerito. Este pedazo verde es habanero, no puede faltar. Solo para los que son los comedores de chile y grosas. Aquí hay uno grande. No está muy grande, pero si no sirve ese paso de viejo. El chile no sirve. Mira, es el chile mash. Así es el chile mash. Es muy chiquito y picoso. Ya estuvo. Chiquito, pero cumplidor. Esto, mira. ¡Eso! ¡Eso! Esta es la torta de cochinica, francés de leña. Vean esa belleza. Pojadita arriba para que no se esté seca la torta. Que resbalen bien por el cocote y se disfruten vividamente. Tengo ajo a la boca, les dejo, voy a comer. Te lo dije. Te lo dije. Te lo dije. Te lo dije. ¿Quién me invitó a Alexis a desayunar los saquitos? Pero yo no me llené con dos saquitos. ¡Oye, Alexis! Yo no me llené con dos saquitos de cochinita. Yo no sé, se ve. ¿Se ve? ¿Nos metemos otra cosa? Dale, a darle. Bueno, vamos a ver unos salbutitos y panuchos por acá. Vamos a ver qué encontramos. Esto sí es local. Esto sí es local. No sé de los jugosos y dulces que están. ¿Me regalas una, amiguita? Regálame una de tu palantana. Esta es la cara de acá. Miren esto. Están rojas, maduritas. ¿Y sabe qué? Pura agua. Vean. Una semilla. Es pura carnita adentro. Deliciosa. Este es el tradicional pozole. Que comen mis paisanos, los yucatecos, cuando van a la milpa o en la casa. Lo hacen yach. Yach quiere decir que los desbaratan, los diluyen en el agua. Purificada, obvio. Lo comen con su chilito así, que lo van mordiendo. Y le ponen miel o azúcar. ¿Verdad, mamita? Tómalo, tómalo en tu casa. Ven, dímelo. ¿Dómalo? Tómalo en tu casa. Con sal y con azúcar. Con sal y azúcar. Con sal y azúcar. ¿Verdad? Muchísimo. No, este es de Yucatán. En muchos lugares de Mérida o de aquí del estado. Nosotros somos yucatecas y tomamos el control. Nosotros somos yucatecas y tomamos el control. Así es. Hay cococo. Mis nietos. Hay cococo. Desde los cuatro meses se lo estoy a exponer a la boca, mis nietecitos. Es saludable. Así es. Dios me la bendiga. El sol es el... Es la coca del campesino. Es la coca del campesino. Muy cierto. La verdad, sí. Muy cierto. Con su chullito lo muerden. Sí. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas, eh? Yo, María del Socorro Sur, yo nací en Quinchil. Soy de Quinchil. Ah, de Quinchil, hermoso Quinchil. A ver qué día voy por ahí. Podría echar unos caquitos de algo. No, de cochinita, rellenos negros. Tenemos... ¿Usted cocina? Sí. Cocinas de leña. Leña. Perfecto. Perfectísimo. Ay, qué rico. Alexis, dame 20 pesos. Acá tengo 10, 15. Ya no me diez nada. Buen día. Dale, amiguita, gracias. Gracias. Dos pozole con gozo. Para la casa y para todos los que quieran tomar pozole. Miren esa belleza de piña. Hoy te voy a comprar para llevar a la casa. Pero primero voy a desayunar. Miren el precio. Económicas, grandotas y fresquecitas. Miren esos rabanotes. Locales. Belleza. Pues aquí vamos a desayunarnos en el Cabo Alexis. No sé qué estén viendo por ahí. Su piña. Su piña. Su piña. Díganlo al señor. Hoy sí voy a subir dos kilos más. Ya la comida pilló más, dice. Ya está. ¿Qué comió? Salgutes. Salgutes. ¿Has estado cocinando? Sí, claro. ¿Qué es lo último que cocinaste? Anoche hice una pasta italiana a las especias. Como si fuera un chumichurri. Chumichurri. Y ahí cocí la pasta y la revolví. Y se servía con un queso doble crema y un poquito de media crema. Esto es Edgar Casango, servidor. Edgar ya me recomendó aquí que estamos comiendo con la lonchería Don Beto. ¿Qué me dijiste que debo pedir? Salgutes de pan de pavo. De relleno negro. Dice que está. Le pidió dos. Y como estuvo tan rico, pidió otro. Yo siempre recomiendo los mercados locales de Yucatán. De todos los municipios y Mérida. Porque aquí está realmente la esencia del pueblo. Así es. Y es muy bonito venir los domingos porque veo gente más. Y aprovecha de llevar tus verduras, tus frutos, todo frescos. Sí, verduras, frescas, todo. Me encanta, me encanta. La verdad. Esta tierra yucateca que nos dio nacer también. Si no pica, no sabe. Guajita rojo. Es de habanero rojo. A ver que no pica tanto que ya le metí 3 kilos de chile. Guay, qué rico. Estamos aquí con Luis. Aquí en la lonchería de Don Beto. ¿Quién es Don Beto? Don Beto es mi abuelo. ¿Eso lo fundaron hace cuántos años? Hace años que vengo al mercado y los veo siempre y he comido acá otras veces. La verdad, los años exactos no sabría decirle, pero yo digo que como unos 20, 30 años. Fácil. Porque yo recuerdo que venía con mis hijos. Mi hija era más chica. El año era más grande de 39 años y ya veníamos acá. Sí, ahí también. Aquí tenemos de lunes a viernes empanadas y volcanes. Sí, así es. De lunes a sábado tenemos empanaditas, volcanes, chicharrón, frijol y diversos tipos de guisos de empanadas. Oye, ¿hacen el queso todavía relleno, manchego, todo eso, las empanadas? Sí, las empanadas hay de queso manchego, champiñón con queso, chaya con queso Oaxaca. Guay, qué rico. Papa con chorizo, carne molida y queso de bola. Guay. Hay una gran variedad de empanadas. Yo soy amante de los volcanes, todo el mundo lo sabe. Si no lo saben, ya lo saben. Y acá el volcán es algo increíble, que salen doraditos. ¿De qué están los volcanes? Dile. Tenemos de frijol y de chicharrón. Muy rico, así que ya saben. Aquí empanadas, Don Beto, donde bajan al ejercenamiento, en la parte de arriba el segundo puesto. Aquí nuestro amigo Luis nos va a atender, porque Don Beto, ¿dónde anda? Don Beto ahorita está descansando. Qué bueno, ya le tocó jubilarse. Pero de lunes a sábado sí está él. Sí viene. Sí, aquí está. Perfecto, su día libre es domingo. Miren ese, miren ese. Muy bueno, muy bueno, aquí con Luis. Buenísimo, buenísimo. Ampliamente recomendado. Ampliamente recomendado. Yo que no soy partidario del relleno negro, me encantó. Buenísimo. Está crudo, está crudo, quería comer chile. ¿Quién necesita meterse algo picante a la boca? Faltó, no me lo han dado. Aquí con la reina Tepeyán. Miren esa morcilla, qué increíble. Vean esa delicia. Miren ese castacán, la carne. Es aquí en el mercado, señores. Vengan, vengan a comprar aquí. Personalmente la atiende la dueña, ¿verdad? Es una belleza de mujer. Ella quisiera estar así. Es bella y joven como ella. Tepeyán. Jump. Vcupeyán. Miren. No me vienes a tu vida, hazle a mi vida, hazle a mi vida ¿De dónde vienes? ¡El F! ¡Mira, la abrigo! ¡Mira! ¡Mira, la cumbre! ¡Mira, la cumbre! ¡Mira, la cumbre! Está bien, está bien ¡Mira, la cumbre! ¡Mira, la cumbre! ¡Amo el repollo! ¡Difinito! ¡Vean! Yo conocí a tu papá porque yo venía a comer acá soltera. Luego me casé, mi hija tiene 39. Oye, ¿tú qué generación eres? ¿Tu papá es el que inauguró esto? No, mi abuelo. Tu abuelo, luego tu papá. Luego ya nosotros, sí. ¿Usted es la tercera generación? O sea, este puesto tiene muchísimos años. O sea, no te digo que estés vieja, lo aclaro. Pero tiene muchos años este puesto y hasta hoy se retiene. Y lo tradicional y lo fuerte de ellos son las empanadas deliciosas, que hasta hoy están riquísimas. Pregunta, ¿tu papi vive? Sí. Me lo saludas. Mi madre la enfermera, doña Rita, ¿oíste? Yo te acuerdas, yo venía siempre a comprar acá. ¿Te acuerdas de qué era por ahí? Buenábanas. 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 ¿A mí no es sorbete? Sí. ¿Uno es sorbete? ¿Uno es sorbete? ¿Uno es sorbete? ¿De qué? Es de Chapora. ¿Guanábana y Chapora de igual de Guanábana? Sí. ¿Qué tal está? Estamos riquísimas. Ampliamente recomendado. Sí. Tenemos que venir al mercado. Estamos, chicas, nosotras. Yo también. Sí. Yo soy de 1967 y ya existía, mira. Yo soy del 60. Fíjate, después de que usted nació se creó. Pero estamos ricos, ampliamente recomendados. Aquí en la sorbetería Pecho Amarillo, ya saben, pueden venir aquí en el local 232. Junto a las empanadas, vengan, vengan bien, vale la pena. Hay helados, champolas, mamé y coco. Todas las frutas de temporada las tenemos aquí, en un helado o en una champola. Qué delicioso. Fruta local. Fresquecito. ¿Y la ve qué? Hay de Guanábara, miren los trozos de la Guanábara. Ahí se ve. Todas las mamis. Todas somos madres al momento de ser mujeres. Porque las que no han podido hacerlo de alguna manera tienen sobrinos, primos. La cosa es disfrutar la vida. Felicidades a todas las mujeres del mundo. En especial a las que tienen hijos y a las que no lo tienen también. Fuertes abrazos. Dios que las bendiga y feliz 10 de mayo. Gracias. 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 Gracias.